Vale, muy bien. ¿Empiezo yo? Si os parece, en PA, me imagino que estaréis cansados de toda la mañana de escuchar a gente cosas interesantes. Vale, ahora me lo pongo aquí. Bueno, voy a presentar, soy Rote, profesor del Colegio Público Luis Gil de Sangüesa en Navarra y estoy aquí para con vosotros algunas experiencias TIC realizadas en mi centro en tercer ciclo de Cazón y Maya, fundamentalmente. A pasar a ver un poco esas experiencias que lo que he venido a comentar aquí son esas experiencias TIC con WIS educativos. Como decía antes, empezar a ver esas experiencias realizadas con el alumnado, creo imprescindible comentaros muy brevemente el modo de la experiencia en que se desarrollan estas actividades. El colegio educativo en el que trabajo es uno de los 10 centros educativos públicos de Navarra, uno de los 10 que desde hace dos cursos llevaba la implantación del proyecto IntegraTIC, que es como se denomina el programa de A2.0 en Navarra. Es decir, el curso que acaba de comenzar ya es el tercero, llevamos dos cursos trabajando. Únicamente se pretende trabajar los contenidos TIC, desarrollar las competencias TIC a través del uso del equipamiento de tablets PC, que como sabéis son ordenadores portátiles con funcionalidad táctil, con un lápiz electrónico que el alumnado usa frecuentemente, también con pizarras digitales interactivas y, por supuesto, herramientas 2.0. Trabajamos en 6 años, lengua castellana, movimiento del medio, matemáticas, inglés, euskera, artística. Y aproximadamente trabajamos con tablets PC, 40% del tiempo destinado a cada natura. Por ejemplo, tenemos dos cursos de este año, el año pasado teníamos tres, y se va el lunes y jueves, y se va, por ejemplo, si viernes, destino más o menos en 30% con tablets PC. Con pizarras digitales interactivas, por 100%, a todas estamos en la pizarras digital en clase, porque en Navarra reciclo de pizarras digitales interactivas. No así tablets PC, como decía, somos sólo de Navarra los que llevamos a cabo esta implantación desde hace dos cursos escolares. También me parece imprescindible, y también de manera muy breve, meteros nuestra evolución en el trabajo con las TIC. Como podéis suponer, hace dos años nos plantan en las aulas, bueno, habíamos preparado, teníamos interés, es decir, el interés, el esfuerzo se nos suponía, pero claro, ese nuevo equipamiento, lo que es lógico es que el profesorado, todos, yo como coordinador también del proyecto en mi centro, había que ver cómo funcionaba el equipamiento, el equipamiento para nosotros, los tablets PC, había que ver también esas herramientas 2.0, qué herramientas eran, los programas que habían instalado los compañeros del Departamento de Educación para trabajar, y resumiendo, tendría que decir que en el curso 2009-2010, hace dos cursos escolares, los dos primeros trimestres los destinamos básicamente a conocer el funcionamiento, tanto del equipamiento como del software educativo y programas, y trabajamos también, o desde ahora, objetos digitales educativos para estas áreas, pero resumiendo, tendría que decir que debajo de esas 6 áreas que he comentado, tuvo básicamente centrado en la utilización de actividades interactivas y actividad multimedia para el desarrollo de las áreas y el conocimiento del equipo, como se acaba de comentar. Es en el tercer trimestre de 2009-2010, hace prácticamente año y medio, cuando nos proponemos realizar una actividad multidisciplinar. En esos dos primeros trimestres estuvimos cada área más centrados en nuestras propias actividades, pero es en este tercer trimestre del uso escolar cuando nos proponemos una actividad multidisciplinar, es decir, de esas 6 áreas implicadas en el proyecto, un proyecto de trabajo en común. Y para ello elegimos como herramienta para desarrollar este proyecto, elegimos el WIKI. Esto ha supuesto para nosotros un impas, es decir, un punto de inflexión, un post en la manera de abordar lo que han sido los contenidos y las competencias. Y ha supuesto un aumento del trabajo colaborativo, el WIKI es fundamentalmente colaborativo, vamos a ver después. Ha supuesto también para nosotros no solo un consumo de contenido digital, a través de esas actividades interactivas multimedia que nosotros les proponíamos trabajar en las distintas áreas, a través de los tablets, pizarras digitales después, sino también una acción de contenido digital muy importante a mi juicio por parte del alumnado. Y también un incremento en el uso de herramientas 2.0. Una idea que a mí me parece muy interesante resaltar, que a veces se nos olvida cuando nos ponen equipamiento, pizarras digitales interactivas, tablets PC, y enseguida en nuestra área concreta queremos hacer actividades, lo primero que se nos ocurre es a ver qué hay de mi área en Internet y a ver qué actividades puedo desarrollar con el alumnado. Eso me parece muy interesante, todos lo hacemos, me parecen actividades perfectas para las propuestas didácticas que podemos realizar. Pero no solo eso debe ser, porque esa es solo una dirección de la web 2.0. Y la web 2.0, como todos sabemos, es bidireccional, es en un sentido y en otro. Y también es muy importante tener en cuenta que el alumnado tiene que ser creador, no solo consumidor de contenido digital. Nosotros lo que hacemos a través de las wikis es garantizar para el alumnado estas dos vertientes, es decir, el alumnado como consumidor, pero también, muy importante, como creador de contenido digital. Voy a presentar las actividades en tres de las wikis que tenemos en el centro, por ser de diferente tipología, para ver algunas actividades que realizamos con el alumnado. El primer wiki que os voy a comentar, que os voy a presentar, es precisamente el primero que hicimos y con el que aprendimos, que es un wiki temático sobre nuestra localidad, que es Sangüesa, en el Camino de Santiago, ahora os explicaré por qué. Y, fundamentalmente, aquí el alumnado crea contenido sobre la propia localidad. Busca información, siempre tienen ellos el esquema básico de busca de información, selección, análisis, valoración crítica y tratamiento de la información al final. Os voy a presentar también un wiki de área que es perfectamente extrapolable, en este caso es de inglés, y es perfectamente extrapolable a cualquier área del currículum, incluso para cualquier aula, no solo de área, sino también para cualquier tutoría, para cualquier aula. Y, por último, un wiki de recursos para los docentes, wiki de recursos de herramientas 2.0, centrado fundamentalmente en la creación y personalización y desarrollo de wikis, que utilizamos el profesorado para compartir los contenidos y para aprender a realizar estas actividades. Bien. Este wiki que tenéis aquí, bueno, antes me preguntaba a un compañero si es el wiki o la wiki, yo creo que lo he oído de las dos maneras, y wiki es una palabra que significa en hawaiano, según creo, rápido. Entonces, bueno, este es nuestro primer wiki que elaboramos sobre la localidad. ¿Por qué en tercer ciclo un wiki sobre la localidad? Porque es un objetivo que tenemos nosotros en el centro, en la programación general anual, el diseño y el desarrollo de actividades centradas en la propia localidad. Nosotros aprovechamos las TIC para, en tercer ciclo, fundamentalmente en sexto, trabajar la localidad a través del wiki. ¿Y por qué la localidad en el marco del Camino de Santiago? Porque, como todos sabéis, que la mayoría sois educadores, la localidad se estudia en primaria en los primeros ciclos, primer ciclo, segundo ciclo, bastante en profundidad, y nosotros queríamos, digamos, que situarla en un marco más amplio. ¿Y en el Camino de Santiago? Porque en nuestra localidad, el Camino de Santiago ha tenido mucha importancia y también habría que decir que nuestra localidad ha tenido un papel relevante en el Camino de Santiago. Aquí tenéis la página de presentación de bienvenida, que está en castellano, una foto del grupo que inició el wiki, información en euskera, bienvenida, información en inglés. Y aquí, en la barra lateral, está el menú de organización del contenido, que me parece muy importante a la hora de, digamos, que organizar la información para que el alumnado trabaje dentro de la diferente tipología de los wikis, como veremos después otros diferentes. En este caso, no hay parte, sino el menú es un continuo, que nosotros hemos creído una secuenciación lógica del contenido, pues la pantalla de la de bienvenidos, la página de bienvenidos, origen del Camino de Santiago, las rutas, la ruta aragonesa, que es la que pasa por nuestra localidad, nuestra localidad en el Camino de Santiago, un trabajo de campo que hicieron los alumnos in situ en diferentes localizaciones del Camino de Santiago, trabajando también con Google Maps, como vamos a ver. En fin, aquí tenéis una serie de cosas, no vamos a ver todo, evidentemente, me voy a centrar solo en algunas para que veáis un poco cuál es el trabajo que desarrollamos con el alumnado. Aquí, en la página de origen del Camino de Santiago, veis inserción de fotografías, pies de foto, los enlaces típicos de Wikipedia. El alumnado lo que hace es, aparte de buscar, seleccionar, analizar la información y plasmarla aquí, que es lo que han hecho ellos, también realiza estos enlaces a modo de la Wikipedia, que pulsando en ellos, pues, derivan para encontrar información, si necesitamos, sobre alguno de estos aspectos en el lugar correspondiente. Generalmente, suelen hacer los enlaces a Wikipedia. Aquí también hay bastantes a la página de turismo de Navarra, porque se trata de una actividad muy centrada en conocimiento del medio, también en lengua, inglés, etcétera, ya veréis, euskera. Bien, aquí tenéis inserción de fotos, inserción de vídeos. En las rutas del Camino de Santiago, por cierto, está aquí Granada también, que creo que es la ruta Mudejar, si no recuerdo mal, del Camino de Santiago. Tenéis aquí información de las rutas que pasan por Navarra, que ha elaborado el alumnado, tanto en castellano como en euskera, de manera breve, todas las rutas que pasan por Navarra del Camino de Santiago. Aquí la ruta aragonesa, Aragón está muy cerca de nuestra localidad, a 15 kilómetros, está Sos del Rey Católico, que es la primera localidad de Aragón. Entonces, la ruta aragonesa es la que pasa por nuestra localidad, el Camino de Santiago, y aquí lo que ha hecho el alumnado es las seis etapas que tiene esta ruta, a través de una aplicación 2.0 online, desarrollar cada una de las etapas con kilometrajes, etcétera, y al final de cada etapa, qué ver y qué hacer. Aquí con los puntos de altitud, etapa 2, etapa 3, la etapa 4, que veis aquí que es que llega hasta nuestra localidad, y también una inserción aquí, en Calameo, de una especie de… voy a ampliar de aquí. El Camino de la Ruta Aragonesa, con puntos de altitud, etcétera, sacada de la página de turismo, por supuesto, con el permiso del Departamento de Turismo. Me voy a centrar en esta página que viene a continuación, que es Sangüesa en el Camino de Santiago, para que veáis un poco cómo el profesorado puede controlar, puede valorar, y puede realizar un feedback de lo que es el trabajo del alumno. Aquí tenemos una página dedicada a nuestra localidad dentro del Camino de Santiago, con inserción y trabajo con Google Maps. Aquí el alumnado lo que ha hecho ha sido marcar el camino en Google Maps, el camino de Santiago, por donde pasa por nuestra localidad, con alguna ubicación también. Aquí tenéis diferentes informaciones, fotos insertadas. Esto se ha trastocado un poco por la definición de la pantalla, pero bueno. Aquí tenéis una presentación que me gusta comentar, que es de una página, pero que quedó muy bien. En principio la hicimos en el writer de OpenOffice, pero luego la tuvimos que pasar al Word del Office 2007, porque no podíamos hacerlo de los colores y tal. Aquí tenéis la portada de Santa María, una foto que nosotros hicimos, así un poco en alta definición, con trípode y tal. Y lo que hizo el alumnado es buscar información, seleccionar, etc., sobre las distintas partes de esta portada de Santa María la Real de Sangüesa, que es Patrimonio Nacional, y buscar información sobre lo que significaba en cada una de esas partes, en diferentes colores. Tenéis aquí el timpano en este color azul. Y para que todo el mundo pueda ver también un poco, a través de Internet, este trabajo del alumnado. No me voy a entretener tanto en el contenido, pero sí que quisiera llamar vuestra atención sobre un apartado que aparece aquí, que es la historia. Aquí, la voy a abrir en otra pestaña. Aquí en Historia, quería deciros que este wiki, el alumnado no tiene una contraseña de usuario y contraseña individual, lo trabajamos por grupos, grupos básicamente de tres. En otras wikis que tenemos, de área, por ejemplo, cada uno tiene su usuario y contraseña. Tengo que decir que no lo he dicho, posiblemente lo sepáis, pero no lo sé, por si acaso lo comento, que el wiki es una herramienta 2.0 gratuita. Es decir, en este caso, hay una versión plus, que es la que nosotros utilizamos, que es de pago, pero es totalmente gratuita para educación. Y no hay que hacer nada más que señalar la casilla correspondiente, que es para educación. Y tiene un montón de posibilidades educativas, aparte de una capacidad de dos gigas, que es muchísimo, que no se llena, pero ni de lejos. Puedes crear usuarios por grupos, puedes crear usuarios individuales. En este caso, para trabajar este wiki, hicimos y siempre hacemos por grupos de unos tres alumnos. Y lo que os decía, para comprobar, cada vez que el alumnado entra a hacer algo, abre la pestaña Editar, entra con su usuario y contraseña, pulsa Editar, edita contenido y le da a guardar, se crea un paso. Y aquí están todos los pasos desde el inicio de la creación de esta página que acabo de abrir la historia. Si os acordáis, estamos en San Hueso, en el Camino de Santiago, y he abierto la historia de la página. Y voy a ver, puedo ver exactamente cómo empezó la página. Aquí están los grupos que trabajaron. Bueno, pues esa página empezó así. Y la realizó el grupo LGS de Luis Gil, del colegio de Sexto B, el grupo 2 de Sexto B. Y pone, bueno, la hora no sé si estará muy bien, porque igual estaba mal en el ordenador, pero bueno, eso es lo que pone. Podemos ir viendo, bueno, os recuerdo que esta era la página final, el resultado final. Y aquí tenemos el inicio de la página. Empezó así. Si le damos a la versión más nueva, nos va pasando de paso en paso para ver cómo se ha ido creando en cada uno de esos pasos y de aportaciones del alumnado, cómo se ha ido creando esta página. Y hay para todas las páginas. Y no tenemos que hacer nada. Es decir, el wiki, la tecnología del wiki, nos lo da todo. No tenemos más que mirar a ver qué es lo que el alumnado ha hecho. En rojo está lo que ha borrado y en verde está lo que ha insertado la aportación de ese alumnado. Con lo cual tenemos aquí que el grupo de sexto C, el grupo uno de sexto C, ha corregido estos errores que había aquí en esta página y ha insertado este contenido. Por lo tanto, la valoración que el profesorado puede hacer de este trabajo del alumnado, yo creo que es bastante importante a la hora de valorar. No se trata solo de colaborar y hacer cosas, sino también un poco de ver quién lo hace, como lo hace y de realizar el feedback o la corrección correspondiente. Vamos a ver, bueno, si me permitís también para que veáis un poco el control que puede hacer el profesorado de esto. A ver si encuentro... No lo tengo aquí, en historia. Es que no me sale porque no he iniciado sesión. Me disculpáis, voy a iniciar sesión con mi usuario y contraseña. No me deja ver algún contenido que solo puedes ver si te has identificado con usuario y contraseña. Vale. Vamos a ver si actualizo la página. Vale. Aquí, administrar wiki. Está leyendo, no me deja. A ver, perdóname un momentico. Aquí, en administrar wiki, esto serían lo que son las entrañas de wiki y la sala de máquinas, lo que es el back-end. Tenemos un montón de cosas que podemos, como profesores, ver y valorar. En estadísticas del wiki, si queremos ver, por ejemplo, lo que en el mes de abril, voy a poner el mes de abril porque es en el que trabajamos sobre todo en el tercer ciclo y en el tercer trimestre con este wiki, tenemos un montón de información que nos ofrece el wiki. Y aquí en páginas, esto es lo que buscaba, perdonad, porque es la tensión, tenemos las páginas más vistas en el mes de abril, por ejemplo, si es que queremos ver el mes de abril. También podemos hacer un resumen del año 2011, del año 2010, cuáles son las páginas más vistas, pero aquí tenéis un detalle que puede venir muy bien para realizar correcciones en determinadas páginas y hacerlas más atractivas para que se puedan ver más. Y también en miembros podemos ver lo que en un mes determinado, voy a poner el mismo, en un mes determinado todas las ediciones de todos los grupos de alumnos. Por ejemplo, podemos ver esta y vemos aquí lo que este grupo, el grupo 1 de sexto C, hizo durante el mes de abril. Abriendo cada uno de estos apartados, vemos todo lo que este alumnado, el alumnado de este grupo, hizo durante el mes de abril en el wiki del Camino de Santiago. Es decir, que las herramientas que tiene el profesorado para el control de la actividad del alumnado son bastante completas. Voy a ir rápidamente, os voy a comentar alguna otra página con el trabajo del alumnado. En este caso, en esta página, que es la página de informaciones, este wiki cumple también una función social. Es decir, en esa creación de contenido digital, en esa ventana abierta al mundo y contenido que sale de la escuela, cumple una función social también de cara a la localidad. Es decir, el alumnado elabora contenido y lo ofrece también a la propia localidad. Aquí, en este caso, lo que hace el alumnado es cada mes a través de Google Calendar poner, escribir todas las actividades culturales durante cada mes y todo el mundo lo puede consultar tranquilamente desde sus casas. Ellos se acostumbran a completar información en Google Calendar y de paso conocen también las actividades que hay para realizar durante el mes. Aquí abres y toda la información que te puede ofrecer cada una de estas entradas de Google Calendar. Aquí hay una inserción también a través de un widget y a través de MeteorRed del tiempo en nuestra localidad porque cualquier peregrino que pase por la localidad y quiera y consulte esta página puede ver el tiempo que va a hacer también. Aquí, algunas presentaciones hechas por el alumnado en Impress, en OpenOffice y alojadas en Script. Aquí tenéis las presentaciones hechas. En algún caso, no mantienen la proporción de la foto, pero bueno, son trabajos que ellos hacen y que van aprendiendo. Aquí, otra presentación hecha también con Impress sobre el equipamiento que el alumnado considera necesario para hacer el camino, etcétera, infografías en flash de Consumer Eroski que son bastante interesantes. Daros cuenta que esto es toda información para todo el que lo quiera ver, pero sobre todo para los peregrinos que hacen el camino de Santiago. Entonces, aquí hay un montón de información que ha sido buscada por el alumnado, seleccionada, etcétera, y insertada en las distintas páginas. Otra página que os quería comentar es esta que realizó en el curso pasado el alumnado de Quinto. No trabajamos mucho con el alumnado de Quinto, pero el año pasado pudimos hacer esporádicamente algunos trabajos y este trabajo me parece interesante comentar cómo en esa fase de búsqueda de información, selección, análisis, etcétera, en esta sobre todo está bastante centrado en lo que es el tratamiento de la información. A ver si se carga. le cuesta un poco. Esta es una actividad hecha con Open Office, con el writer y alojada luego en Calameo. Espero que se pueda ver. Pues no sé si me va a dejar verla. Vamos a dejar ahí cargando. A ver, igual tenemos demasiadas cosas abiertas. Voy a cerrar esto. Ahora parece que está cargando. En principio en los wikis no se puede insertar Calameo. trabajábamos con ISU pero luego cambiaron el código y va perfecto. De hecho, en fin, lo hemos visto antes. ¿Me decías eso? Ah, perdona. Calameo es un repositorio de contenidos que tú puedes tener contenidos que has creado en formato PDF y luego los puedes tener ahí para ver y también para insertar en, por ejemplo, en blogs, en wikis, etcétera. Como ISU es otra herramienta 2.0 que tú puedes crear contenidos por ejemplo en el OpenOffice, en Writer, lo subes, yo prefiero en PDF, quedan mejor, y luego los puedes alojar con diferentes presentaciones. Esta presentación, por fin, que parece que se está cargando, me parece muy interesante para ver qué tipo de trabajo desarrolla el alumnado. Y aquí, sobre todo, aparte de, estos son Leyendas del Camino de Santiago, un trabajo que hizo el alumnado de Quinto que lo trabajó en OpenOffice, en el Writer, lo subimos a Calameo, lo subimos online y después, copiando el código, lo insertamos aquí. La verdad que es muy fácil trabajar con wikis, es más difícil explicarlo que una vez que empiezas a trabajar, trabajar con ellos y nos da posibilidades como estas. En este caso, el alumno de Quinto recopiló información sobre las Leyendas del Camino de Santiago, hizo una labor de búsqueda, selección, como os digo, etcétera, y sobre todo, hizo un trabajo magnífico a mi entender en lo que es el tratamiento de la información. Esto se trabajó mucho en clase, las Leyendas del Camino de Santiago, bueno, el Camino de Santiago tiene su origen y su desarrollo más importante en unos años concretos, hace cientos de años, y ellos quisieron reproducir un poco hasta, no sé si se ve bien ahí, sí, hasta el propio fondo de la hoja que pareciera de pergamino. Entonces, tenemos aquí las distintas leyendas que ellos recopilaron, que sintetizaron, que resumieron, que trabajaron, y vamos a verlas un poco en pantalla grande, y aquí tenéis, está cargando, le cuesta un poco, bueno, lo voy explicando mientras, ahí tenéis un poco la tipografía, el tipo de letra, simulando la letra manuscrita medieval, la letra capital, y todos estos dibujos que hay los han realizado también en el tablet, es decir, con el lápiz electrónico, con un programa que se llama Arrage, luego lo guardas en formato JPEG, y lo puedes insertar como cualquier foto en Word o en cualquier procesador de textos. Lo han hecho ellos, aquí veis, por ejemplo, si me dejo ampliar, este es un dibujo que ellos han hecho en el tablet, es decir, no han utilizado pinturas ni han utilizado nada, más que el lápiz electrónico y el programa. Y luego también, como complemento a esto, lo que ellos hicieron que nosotros durante el curso hemos utilizado mucho es la grabación de audio, el audio hemos utilizado mucho y en el wiki es facilísimo de insertar y todas estas leyendas del camino de Santiago recopiladas aquí por el alumnado y trabajadas están también grabadas. Las tenéis aquí, las grabaciones. Parece que va un poco lento. Y ellos cuentan, narran también y están insertados ahí los audios de estas grabaciones. Voy a pasar, porque me queda muy poco tiempo, tenía muchas cosas que contar y el tiempo es limitado, voy a pasar, comentaros un wiki de área muy rápidamente que es perfectamente extrapolable a otras áreas incluso a cualquier aula, a cualquier tutoría. Aquí veis ya como la barra lateral, aunque está a la izquierda, la derecha, no es significativo. Lo que es significativo es el diseño del menú. Aquí hay un contenido curricular elaborado por el profesorado, recursos, todo esto elaborado por el profesorado, organización y todo esto de aquí es el trabajo de creación de alumnado. Es un poco las dos vertientes. Aquí, aunque parece que aquí hay pocos enlaces, aquí hay cientos de páginas. Este enlace de sexto A a este enlace apuntan unas 90 páginas. Unas 90 páginas. Entonces, para que veáis un poco cómo funciona, cómo se puede organizar un aula o una asignatura, lo voy a hacer muy rápido. Aquí estaría contenido, aquí habría contenido curricular preparado por el profesor, ofreciendo al alumnado una serie de contenidos curriculares para que el alumnado pueda trabajar y pueda, tanto desde casa como desde sus tablets, como desde la pizarra digital, y unos enlaces por destrezas y por niveles que, haciendo clic en ellos, se abren actividades interactivas, multimedia, para trabajar. Seguimos aquí en la barra lateral. Hemos trabajado, como os decía, mucho el audio. Tenemos aquí un montón de expresiones útiles de clase con todos los audios correspondientes. no se ve porque le cuesta un poco cargar, no se irá un poco lento, internet. Aquí tenéis un montón de audio preparado por el profesor. Este va a ser de área lingüística, evidentemente, tiene que haber también bastante audio, a ver si se escucha. Lo cuesta bastante por la conexión a internet, pero bueno, lo voy a seguir un poco más adelante. Aquí en Sites for Students hay una serie de enlaces que el profesorado pone para el trabajo que ha seleccionado. Aquí hay cientos, miles de ejercicios para realizar tanto en casa como en la clase, a través de los tablets oficiales digitales interactivas. Otro calendario que habéis visto antes, trabajamos bastante de lo que es Google Calendar y este es lo que podría ser un calendario de organización de aula o de área. En este caso es de área con cumpleaños de los alumnos, cuando cumplen años, con tareas, recordatorios. Aquí tenéis la tarea que había que hacer para el día siguiente. Si miremos en el mes de junio, pues hay exámenes que había que hacer, exámenes, en fin, tareas, pues un poco organización de la asignatura o del aula también. Hay también aquí un buzón del profesor que utilizan sobre todo los padres para pedir tutoría, aunque no tengan correo electrónico, entran a esta página. Así se ve bien. Voy un poco rápido, perdonad, ya estoy acabando. Aquí tenéis el formulario de Google Docs que ellos tienen que rellenar, nombre y apellido obligatorio, si quieren que le responda a dirección de correo electrónico y muchos piden tutoría a través de esta página. Me llega mi correo, lo veo y le respondo, etc. Y por último ya, aunque me quedan muchas cosas, pero entiendo que ya ha cumplido el tiempo y voy a acabar enseguida. Aquí tenéis un poco cómo se puede organizar el trabajo del alumnado a través de porfolios electrónicos, de las carpetas electrónicas para, digamos, que organizar el trabajo que hacen durante todo el curso. Aquí, como os decía, he hecho clic aquí en sexto A, se ha abierto esta página que hay 18 páginas más y cada una de estas páginas contiene varias páginas más que son el trabajo que ha elaborado el alumnado a lo largo del curso. Aquí tenéis el portaforio electrónico de cada alumno, los trabajos que ha ido realizando aparte de los proyectos, a ver si se carga bien. Cada uno de estos apartados son distintas páginas que el alumnado entra y puede editar y modificar cuando quiera sobre distintos temas que hemos estado trabajando. Y también, como veis aquí, la presentación del alumno con inserción de audio. Que si me deja, se podrá oír. ¿No hay? ¿Un poco alto? ¿Me he visto, Pablo? I come from Spain. I live in Georgia. Bueno, este tipo de cosas utilizamos bastante. Aquí estaría, esto sería la manera como organizamos los trabajos de los alumnos. El portafolio es electrónico. Y para que veáis, por ejemplo, también los distintos proyectos o propuestas didácticas, los trabajos de cada alumno como se pueden organizar. Esta es una propuesta para trabajar gente importante del pasado en lengua extranjera. A ver si me deja verlo. Claro, hay mucha herramienta 2.0 que enlaza con otras páginas y entonces le cuesta un poco cargar. Bueno, la propuesta básica era no deja ver. Aquí tenían una actividad después de haber trabajado con el libro electrónico de inglés que tenía que completar que no se ve ahora. Aquí les ponía un montón de personajes en el pasado que ellos podían elegir o buscar otros nuevos. Aquí con los hechos que hicieron que esta gente fuera famosa. Aquí una línea del tiempo con DIPITI que ellos rellenaban. No se carga, no se ve, ya lo siento, pero será por el ancho de banda. Aquí hay una línea de tiempo y esto es el trabajo que cada alumno elabra sobre las distintas propuestas didácticas. Esto es todo el trabajo que el alumnado realizó sobre gente importante del pasado. Aquí un montón de información que ellos buscaron, seleccionaron, trataron la información, etcétera. Y también la tecnología del wiki permite hacer wikis privados. Y esto es lo último que os voy a comentar ya. Ya lo siento haberme extendido un poco. Los wikis, como os he dicho, son gratuitos, incluso la versión plus para educación y uno puede crear wikis privados que ni siquiera se pueden ver. Ya no solo editar, porque solo se puede editar con usuario y contraseña. Digo, ni siquiera ver. Por tanto, el profesorado es una herramienta muy importante. Uno puede crear los wikis que quiera con el mismo usuario y contraseña. Tiene una herramienta muy importante para utilizar como repositorio de contenidos aquellas actividades sensibles como pueden ser con copyright o como pueden ser, por ejemplo, fotos del alumnado que no quiere que vea nadie, vídeos que no quiere que vea nadie más que solo los que tienen el usuario y la contraseña. Y yo aquí tengo contenidos de pago que he ido adquiriendo y que el alumnado puede ver. Por ejemplo, lecturas en flash, que el alumnado que estos tiene copyright, es de pago, las he comprado y no las puedo poner libremente para que todo el mundo las vea. Entonces, ellos pueden verlas porque tienen usuario y contraseña. Os digo, otra potencialidad más de los wikis para utilizar. Bien. Y este es el último wiki que no lo voy a explicar simplemente para aquellos que quieran trabajar si no lo han hecho ya con wikis y iniciar su trabajo con wikis. Aquí tenéis un apartado centrado solo en wikis para crear, personalizar y desarrollar los wikis como herramienta 2.0 y alojar contenidos en ella. Ya siento haber ido tan rápido, tenía muchas cosas que decir y poco tiempo, como todos, agradezco mucho vuestra atención y sobre todo insistir en la idea que a mí me parece interesante de las TIC como un motor de cambio para la educación, no el único, pero sí un motor de cambio muy importante y del que todos podemos disponer en este caso por cero euros. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene algo que comentar. la verdad que los wikis tienen unas posibilidades enormes. Nada más que creas una página ya puedes editar en ella, le das a guardar y ella es una página web y luego es muy fácil insertar cualquier herramienta 2.0, muy fácil, a través de editar se abre el navegador, es decir, el editor y a través de la aplicación widget, tú ahí puedes insertar lo que quieras, Google Calendar, Google Maps, Calameo, ISU, cualquier presentación es sencillísimo, únicamente tienes que copiar el código, como casi todo el mundo sabe, pegarlo ahí, le das a guardar y ahí tienes tu Google Calendar, Docs, en fin, es muy fácil de hacer. Es perfectamente compatible con... Es compatible con Flash, ¿verdad? Que Flash se puede insertar también. puedes insertar prácticamente de todo. Como te he comentado antes que había entendido mal tu pregunta, Calameo era una aplicación 2.0 que no se podía, pero cambiaron el código y va perfecta y tiene una potencialidad increíble, como ISU, por ejemplo, que es para alojar contenidos en ella y hacer presentaciones y resulta bastante, bastante cómodo para el profesorado para trabajar. Muchas gracias. De todas formas, tenéis ahí los enlaces en la página de élite si queréis ver un poco más de espacio que todo lo rápido que he ido yo explicando si alguno tiene interés y sobre todo en este último wiki que no he comentado, aquí también trabajos del profesorado que está empezando a hacer wikis. Hay un wiki de pruebas que el profesorado tiene del centro el usuario y la contraseña y entra para practicar y para hacer sus pruebas también. Y hay gran cantidad de información aparte de para wikis para otras herramientas 2.0 como las que estás comentando. Sí, buenos días. Muchas gracias. José Fuente. Mira, ¿cómo planteáis la gestión de clases? Porque, claro, ahí vemos el resultado, ¿no? Y necesita una gestión de clase hábil para que los niños conozcan parte de esas herramientas, para que trabajen colaborativamente. ¿Me podrías indicar un poco cómo plantea la gestión diaria de aula para el trabajo cooperativo? Sí. Nosotros, ya he comentado antes que el equipamiento fundamental que tenemos para el desarrollo del proyecto Integratic, aparte de pizarras digitales, son los tablets PC. Esto, la verdad, que el alumnado está muy contento de que sean precisamente táctiles, ¿no? Pero bueno, cada alumno tiene su tablet. Tenemos puntos Wi-Fi en las aulas y tenemos también software de control de aula, que es el Italk, que es gratuito. Nosotros podemos ver en cada momento lo que hace el alumnado, verlo en la pizarra digital, incluso corregirlo en la propia pizarra digital, guardar desde la pizarra y se guarda ya en el tablet del alumno, por decirlo de alguna manera, básica. Las propuestas didácticas, en este caso, en el wiki del Camino de Santiago, era multidisciplinar, entraban en juego varias áreas y, por tanto, la coordinación era mayor. En el resto de las áreas, como esta que habéis visto de inglés, no me he dado tiempo a explicarlo más porque, claro, aquí hay mucho que hablar y mucho trabajo detrás, ¿no?, en dos cursos escolares. Pero, sobre todo, mantener ese esquema básico que he comentado antes ante una propuesta didáctica que puede ser un proyecto grande como este de San Hueso en el Camino de Santiago o pequeñas propuestas didácticas, mantener siempre la claridad en el planteamiento y que el alumnado tenga bien claro que siempre es búsqueda de información, selección, análisis, valoración crítica y tratamiento de la información. Este esquema lo tiene que tener siempre muy claro. Y luego, no sé si he respondido a tu pregunta, pero son las cuestiones básicas que tenemos en cuenta a la hora de realizar o bien proyectos más grandes o bien propuestas didácticas más pequeñas. Pero, sobre todo, la posibilidad de interactuar, tablet, pizarra digital, control de aula, es básico para ver lo que está haciendo el alumnado en cada momento. Podemos controlar en nuestro ordenador, se abre en nuestra pantalla del profesor cada una de las pantallas que tenemos en clase y vemos qué está haciendo cada uno y podemos redirigir la actividad en cada momento. Hola, yo te quería preguntar si habías probado Google Sites y si crees que podría ser una alternativa a Wikispace, o si habías hecho alguna comparación de las dos cosas. Perdona, pero no digo bien, no entiendo tu pregunta. Si has probado un Google Sites, escrito, ah, vale, vale. Era por saber qué cosas podría... No, la verdad que no lo hemos probado. Vale, vale, vale. Antes comentaba con unos compañeros a media mañana en el café, que las tips son tan amplias que la verdad hay que centrarse en algo. Yo con esto de los wikis estoy encantado de la vida, la verdad que ha sido una experiencia, sigue siendo una experiencia muy gratificante, una experiencia única de trabajo colaborativo con el alumnado, pero claro, aquí hay mucho trabajo detrás y para que el alumnado haga esto se requiere mucho tiempo. Os he comentado antes, llevamos dos cursos escolares, este es el tercero que iniciamos y trabajamos el 40% de cada aula con los tablets. Entonces, es un tiempo importante destinado, y de aprendizaje, etcétera, pero hay que centrarse en algo. Aquí hay muchas actividades, como preguntaba antes el compañero, herramientas 2.0 importantes. Aquí está prácticamente todo Google. No hemos visto Google Docs porque no me ha dado tiempo, ya lo siento, pero hay también trabajos de comprensión lectora con Google Docs, formularios que elabora el profesor y después de cada una de estas lecturas que habéis visto, que he puesto aquí en Flash, un formulario de Google Docs para rellenar y que te llega a ti, a tu Google Docs para poder valorar. Google Maps, Google Calendar, es decir, hay un montón de aplicaciones y herramientas 2.0. DPT, que no me ha dejado ver, que son líneas de tiempo también para elaborar. Es decir, todo un conjunto de actividades que hay que centrarse y hay que tener un poco prioridades. A todos nos pasa y las TIC son muy amplias y todo nos parece interesante, pero desde luego que hay que priorizar. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Aplausos 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 ¿Está encendido ya? Sí, perdón, es que nos pasan una notilla. Desde la organización nos comunican se arruen